En el objetivo de este vídeo es crear nuestra primera aplicación Firebase, también activar la autenticación y hacer algunas acciones con respecto al hosting. Para que esto sea un poco más divertido vamos a seguir un cobweb, estos cobweb propuestos por el equipo de developers.google.com son muy interesantes, en este caso en particular vamos a seguir el de Firebase web, que básicamente propone la creación de un chat web utilizando la tecnología de Firebase. Pueden encontrar estos cobweb, como les contaba, entonces cobweb.developers.google.com. Recuerden que vamos a usar el Firebase web. Este cobweb, por supuesto dentro de la información en el audio lo van a poder encontrar, tiene un repositorio adjunto en cheat code. Recuerden también, tengan en cuenta de que este cobweb tiene diferentes tipos de versiones, vamos a utilizar la de web y básicamente el folder, esta carpeta que dice web start, ya que es la que propone el código limpio para empezar a realizar las actividades. Si ustedes si bien, por supuesto, el paso, la secuencia de pasos, van a encontrar todo esto que les estoy comentando, descargar el código e iniciar el desarrollo de una aplicación. Una de las primeras actividades que propone el cobweb es crear el proyecto en Firebase. Para esto necesitamos ir a nuestra consola. Entonces vamos a realizar las primeras actividades que les prometía inicialmente. Entonces vamos a conectar con la consola, Firebase.google.com. Nos va a permitir ir directamente a la consola. Si no están autenticados, se autentican. Y en este caso, ya estoy autenticado, voy a ir a la consola. Una vez que hago clic en la consola, por supuesto, voy a entrar a console.fireless.google.com. Y aquí tengo todos mis proyectos. Vamos a crear un nuevo proyecto. En este caso, le vamos a poner chat. Podemos, por supuesto, seleccionar la región. En este caso, vamos a dejar Estados Unidos. Sin problema. Y en este preciso momento, al darle clic a crear proyecto, la consola nos propone ya la creación de un nuevo proyecto. Como ustedes pueden ver, aquí en la introducción tengo diferentes tipos de opciones para poder ir navegando todas las características que tiene Firebase. También aquí en la parte izquierda de la consola puedo encontrar todas las bondades que me propone Firebase. Todas las características iniciales. Lo primero que debemos hacer, como dijimos, que va a ser una aplicación web. Y como vamos a seguir el colab del chat en web, vamos a decirle que necesitamos una información para agregar a nuestro HTML, a nuestro web, a nuestro sitio web. Aquí, al hacerle clic en la opción inicial, lo volvemos a repetir. Fíjense que Firebase nos propone la consola, el desarrollo en Android, iOS o web. Y al hacerle clic en web, ya tengo esta configuración lista dentro de un escrito. Es muy simple porque lo puedo copiar y básicamente ir a mi ejemplo. Como y desarrollo de usar brackets, aquí ya tengo cargada el folder, la carpeta, donde tiene todo el código inicial de web start. Y lo primero que debemos buscar es nuestro index.html. Inicialmente el HTML propone una estructura muy básica, como pueden ver. Que tiene un toolbar, la opción para el chat, un mensaje, un botón y algunas cositas más como un botón para agregar imágenes también. Lo que vamos a ver en el desarrollo del colab. Por supuesto, al final de nuestro HTML, antes de cerrar el body, por encima del script, ya podemos colocar también este script que va a ser local aquí. Entonces, en este caso particular, nosotros ya podemos colocar y ya tenemos la operación inicial que nos propone el colab, que básicamente es darle la configuración inicial para que Firebase pueda empezar a funcionar en mi proyecto web. El siguiente paso que tenemos es volver a nuestra consola y en este caso particular, por supuesto, ustedes lo pueden validar con alguno de los pasos del colab, pero lo que debemos hacer, como vamos a usar la autenticación, es configurar o habilitar qué autenticación, qué proveedor es el que requiero, el que voy a utilizar para esta aplicación. Así que sé que yo aquí tengo una opción, también la puedo utilizar por aquí. Entonces voy a configurar el método de inicio de sesión. Tengo varias opciones. En este caso voy a habilitar el que me interesa, que es el de Google, es el que voy a utilizar. También tengo configuraciones opcionales para darle y configurarla. Fíjense qué rápido hice la configuración y dejé habilitado el proveedor de Google para que esté disponible en mis operaciones. El siguiente paso antes de empezar la codificación va a ser dejar habilitado lo mínimo y dispensable del hosting, porque vamos a desarrollar la aplicación y luego almacenarla en el hosting estático que nos propone Fiber. La sección de hosting, como ustedes pueden ver, yo lo voy a dar e iniciar. Y aquí tengo la primera opción de que si no tengo instaladas las herramientas de Fiber, lo puedo utilizar a través de Node. Lo pueden instalar a través de Node. Vamos a hacer esta operación. Aquí ya tengo una consola. Ahora estoy ubicado dentro del folder de mi carpeta donde están los elementos básicos que tengo para Fiber, pero en este caso no hace falta. Lo que sí voy a activarlo a través de credenciales de root. Esto no es necesario, pero fíjense que si ustedes lo llegan a requerir, es importante tener en cuenta que a veces por los privilegios no se puede instalar. Una vez que se instalen las herramientas, y yo ya la tengo instalada, lo estoy haciendo nuevamente para que ustedes vean el procedimiento, lo que me queda es seguir a realizar el login con Fiber e iniciar el repositorio y luego, por supuesto, si quisiera hacer un deploy. En este caso particular vamos a llegar hasta el caso en donde vamos a validar. Bueno, aquí ya tengo listo mi aplicación. Entonces vamos a validar la versión de Firebase que tenemos desplegada. Es la 304. Recuerden siempre que sea 3x, si eso es importante tener en cuenta inicialmente. Y como les contaba, vamos a llegar hasta hacer el login. En este caso, si no estuviera autenticado, lógicamente yo podría seguir el proceso, básicamente ir al browser y del browser aprobar los permisos necesarios y lógicamente volver. En este caso yo ya estoy logueado con mi cuenta, entonces ya no hay ningún tipo de problema. Y el siguiente paso es agregar o vincular nuestro proyecto todos estos elementos de HTML que estamos viendo aquí para desplegar, los asociamos a un proyecto en Firebase. Entonces este proceso se sigue siendo Firebase Use y vamos a agregar. Entonces en este caso ya Firebase me va a proponer los proyectos. Este proyecto, el que nosotros estamos interesados, se llama chat. Fíjense también acá en la consola que lo podemos ir viendo, porque siempre es importante, el 3524C, que es el que tenemos aquí. Y obviamente aparecen los otros proyectos también. Entonces vamos a decirle que, bueno, cuál es el alias que voy a utilizar para este. Podría utilizar otro alias, vamos a ponerle public, si quieren, si es staging o lo que quieran, y ya tengo el proyecto colocado con un alias público y listo para hacer el despliegue. En este caso particular, entonces, repasamos cómo crear una nueva aplicación Firebase. Es muy simple cómo crear un nuevo proyecto Firebase. Activar también la autenticación o el mecanismo de iniciación que vamos a codificar en nuestro entorno web. Y también realizar la configuración inicial de vinculación para desplegar esta aplicación en el coste estático que nos propone Firebase. En los siguientes videos vamos a seguir repasando las características que propone Firebase y, por supuesto, siguiendo este fantástico call-up que nos propone el equipo de Google. ¡Gracias!